Hola coleguitas, ¿cómo estáis? Soy Singlum66, también conocido como Liyaosan, y bienvenidos a mi primer gameplay grabado. Os traigo un gameplay de World of Tanks, un juego como podéis sabinar, se basa en tanques de la Segunda Guerra Mundial, tanto existió en realidad como que sólo estaban en prototipos, pero no, esto es algo que ya explicaré en su momento. Bueno, el juego esta partida, en concreto este modo de juego es un duelo por equipos, son dos equipos de 15 tanques cada uno, y nuestro objetivo es una de dos, o acabar con todos los tanques enemigos, o capturar la bandera enemiga, que está marcada en el minimapa con un círculo rojo. Bueno, primero, este es un mapa bastante táctico, muy estratégico, hay varias formas de jugar, nuestro equipo ha decidido, nuestro equipo y por lo tanto yo también, hemos decidido jugarlo en plan defensivo, por lo tanto todos nos posicionamos detrás de rocas, para que no nos den las balas enemigas detrás de arbustos, para que no nos detecten fácilmente, porque en este juego si estás detrás de un arbusto eres difícil de detectar, y bueno, al principio, estamos, se juega, a jugar de forma defensiva es esperar a que los tanques enemigos sean detectados, por lo tanto es el juego de espera y verás. Por, bueno, si podéis ver un rombo naranjado, este es Neko Yasha que juega conmigo, y ya usa un tanque veloz, un tanque ligero, es bastante rápido, entonces se centra en detectar a los demás, lamentablemente aquí, pues muere pronto, destruyen pronto, es lo que tiene cuando te arriesgas un poco, acabas agribillado. Pero bueno, ese trabajo, yo tengo un tanque medio, un PCT-A4, un tanque alemán, en general, bueno, es de tier 5, sería estar ya la mitad de nivel de todo el juego, de tier 1 a tier 10, y aquí me veis, habiendo dañado a ese KV-1-S, y al final, bueno, no soy yo el que lo mata, pero por lo menos he ayudado a ello. Así que, bueno, ahí está, bueno, vamos comprobando, si hay o no hay, enemigos, donde estáis, muchas veces, aunque no se les ven, se pueden detectarse mirando, pues, los árboles que se rompen, o otra cosa. Aquí se ha detectado la herencia MX, un ataque muy rápido, intento pararlo, a ver si sale detrás de la roca, sale, disparo, pero fallo. Ciertamente, la puntería de los cañones no es infalible. La bala puede ir en cualquier sitio del circulito este que veis, de rayitas, que se va cerrando cuando me estoy quieto. Ahora, como voy comprobando la situación en el mapa, intento volver a atacar al LCA MX. ¡Pum! Fallo otra vez. Bueno, en realidad no he fallado, lo he dejado sin... sin tracción, y ahora sí, ahora sí le he dado de lleno, y golpe final. Una baja. A por otros. Estos de ahí, evidentemente, están detrás de las rocas, yo no puedo, pero los tanques pesados que en mi equipo ya estaban preparados, así que no ha habido ningún problema. A seguir esperando. Siguen apareciendo más. Mira, a ver. Ah, este se me pone detrás de la roca, pero dejo un trocito. Disparo, intento darle. Fallo. En este juego se falla mucho, a no ser que estés a corta distancia. Bueno, intento al T28. Y habéis visto que ha desaparecido. Esto es porque no está en mi rango de división, sin embargo, yo sé que sigue estando ahí. Así que disparo y acabo con él. Bueno, cuando entra el KV, uno este. De aquí que estoy apuntando, disparando, fallo. Le doy, pero no le hago daño. Eso es porque la bala no llega a penetrar el blindaje. Cada tanque tiene blindajes diferentes y los canales tienen diferentes penetraciones. Según la distancia, también baja. A este le doy. Lo dejo sin orugas, por lo tanto, no puede moverse. Y un tanque que no puede moverse es un blanco, como veis, tremendamente fácil. Seguimos a por más. Se acabo de uno ese. Golpe final, golpe de gracia. A este también lo intento. No llevo a darle. Y se lo llevo a otro. Bueno, sigo aquí defendiendo mi zona. Aquí han desaparecido detrás de los arbustos, pero yo sigo disparando porque sé que posiblemente están por ahí. Lo que hace mi otro equipo. Si os fijáis, el ARL-44 está un poco dañado. Esto es por uno de los disparos que ha hecho daño mientras estaba oculto. Como ya quedan pocos tanques enemigos, podemos arriesgarnos más. Así que avanzo e intento ir a por estos dos que están aquí detrás de las piedras. Este no está nada bien cubierto. Así que alguien que no tiene buena cobertura. Rodeado como estaba. Es un blanco fácil. Vamos a atacar la AR-44. Veo que mi compañero lleva el D-Max. Va por la derecha, así que yo lo rodeo por la izquierda. De esta manera, pues, el cañón solo puede apuntar a un sitio. Si tienes un tanque a un lado y a otro, no puedes hacer nada más. Lo bloqueé. Bueno, llevo yo. Mi tanque es un poco lento, pesa mucho, pero ahí está y puedo darle el golpe de gracia. Consejo, si jugáis este juego, no le deis de espalda a nadie. Los tanques son muy flojos en la parte trasera. Queda uno solo. Suponemos que está cerca de su bandera, por lo tanto, más para allá. Como he dicho, mi tanque pesa mucho. Los tanques alemanes son muy pesados. Por eso son lentos. Así que no creo que me dé tiempo a llegar, pero aún así lo intento. Y bueno, es lo que hay. A ver, mientras llego y no llego os explico un poco. No, no llego. No consigo llegar. Hay tanques de varias nacionalidades. Alemania, Rusia, América, Francia. Pronto pondrán más. Yo estoy en la parte de los alemanes. Y bueno, aquí estamos. Batalla finalizada. Hemos acabado con todo el equipo. Experiencia. Bueno, primera victoria del día. La experiencia se dobla. Sigue 960. Está bastante bien. 9000 créditos. Bien también. En general. Bueno, 4 destruidos, 1 dañados. Yo no he detectado ninguno. No es mi trabajo. 16 disparos, de los cuales 9 han dado el objetivo. Está bastante bien. Así que nada, esto es todo. Espero que os haya gustado este comentario. Y que vengáis a por más. Un saludo y hasta la próxima.